Hoy nos hemos venido hasta Valdedobres. Vamos a subir hasta esta cascada de aquí que se llama Cascada de la Measón. Unos 10-15 minutos andando despacito, tranquilo, apenas 200 metros de distancia desde donde nos encontramos. A pie de carretera, muy cerquita de Puente Dey, y hay un pequeño sitio donde se pueden dejar 3-4 coches y subimos andando por un senderito. ¡Hala, acompáñame! Seguimos subiendo por el caminito, es un sendero muy agradable. Tenemos un poquito de nieve, la verdad que pensábamos encontrar más nieve, pero hemos visto poca. No obstante, las cascadas están bajando con un poquito de agua. Hemos parado antes también en otra cascada, en Pedrosa de Tobalina y La Orden, y ahora nos hemos venido a ver la Cascada de la Mea. Como veis, estamos rodeados de nieve, pero tampoco tanta. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos llegando a la cascada. Ya nos queda nada, unos 10 o 15 metros por llegar, y como podéis ver, trae bastante agua. Está la verdad que bonito, nos está empezando a chistear un poco, así que a ver si nos damos prisa para no mojarnos demasiado, y sobre todo que no se nos mojen los aparatos. Ya tengo detrás mío la Cascada de la Mea. Vamos a meternos por detrás de la Cascada y vamos a meternos dentro de ella. Ya hemos terminado la ruta, ahora ya recogemos y nos damos la vuelta porque sigue chispeando y parece que esto se anima, está poniendo un poquito oscuro, así que nos vamos a marchar ya.